Yo empiezo en este mundo de las inversiones, empecé en el Merval, como todo el mundo. Después fui conociendo el Forex, después un amigo me presentó cripto y ahí llegó mi amor por los mercados financieros. Creo que eso despertó algo en mí muy potente. Entonces empiezo básicamente al inicio de la pandemia, mitad de la pandemia, a invertir ya. Sin saber mucho, ¿no? Esto está claro, todos empezamos como incursionistas y después uno va tomando ese profesionalismo a lo largo del camino. Entonces empiezo a invertir y con poco capital fue en ese momento, la mitad me lo prestaron mis viejos, siempre digo lo mismo. Y bueno, fue un total más o menos de 1.500, 1.700 dólares, una cosa así anduvo. Y no fue hasta el 2021 que yo realmente pude capitalizar. Con ese capital logré hacer más de 180.000 dólares y bueno, esa fue mi historia, ¿no? Después, o sea, cometí un montón de errores, obvio, uno tiene un montón de capital y empieza a creer que somos Superman, ¿no? Pero bueno, perdí más de 50.000 en un protocolo, 30.000 en el otro, después me volví a levantar. Y esto ha sido así, una montaña rusa básicamente. Y bueno, ya a partir de ahí me afirmé. Y bueno, hoy desde ese año básicamente vivo de las inversiones de cripto. ¿Cómo fue que ganaste esos 180.000 dólares? ¿Fue gracias al Bullrun? ¿Invertiste en alguna cripto media rara? Sí, mira, yo en el 2020, finales del 2020, tenía 8 protocolos más o menos en la cartera. Y cuando nace DeFi, ¿no? En la Binance Smart Chain en aquel momento, aparece Cake y aparece CZ diciendo PancakeSwap o el token Cake va a ser el Uniswap de la Binance Smart Chain. Entonces cuando yo leo eso, un día me levanté y me fui all in. O sea, no hagan esto en casa básicamente. Cambié los 8 protocolos y me fui completo a Cake y ese fue mi gran trade, digamos. Wow, wow, wow. Claro, y eso fue más que nada justo ahí agarraste el nacimiento de DeFi, justo, justo, justo. Exactamente, sí, sí. Estaba todo ese auge ahí, ¿no? Esa euforia y era todo nuevo, imagínate. O sea, todo punta de lanza, éramos lo que nos metíamos ahí, rata de laboratorio, le digo yo. Entonces, nada, sufrimos un montón de ataques primero, obvio, se ganaba un montón, pero así también uno no estaba muy preparado, ¿viste? O sea, es un poco eso lo que, mi experiencia, ¿no? Uno arranca, ves tremendas ganancias, era refrescar el celular, el portfolio y era subida de a 20.000, de a 30.000. Los que han estado en TradeRex en ese tiempo o han vivido, ¿no? El bullrun pasado, saben de lo que estoy hablando y no es para nada una locura, ¿no? ¿Y crees que eso es algo que ya pasó una vez? Bueno, una vez no creo, ¿no? Pero ya es algo que pasó en 2020 y no va a volver a pasar. ¿O ahora que, por ejemplo, estamos volviendo a ver lo que es el inicio de un bullrun, podría volver a suceder algo parecido? Mira, mi experiencia o todo lo que he aprendido durante este tiempo me dice a mí que el ciclo se modificó. Yo creo que el mercado no es para nada el mismo, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Esto más allá de que se mueve en ciclo, se movía en ciclo, ¿no? Porque lo que estamos viendo en Bitcoin, que seguramente te lo voy a comentar en un ratito más, no es algo normal, no ha pasado jamás, que estés rompiendo máximo histórico antes del halving. Entonces, el mercado cripto tiene algo muy particular que se está moviendo por nichos, ¿sí? Ahí es donde hay que prestar atención. Ya no es la blockchain, el token de gobernanza, ya no son, no es ese nicho de DeFi. O sea, hoy todo está apuntándole a lo que es el liquid staking y el restaking. O sea, va, todo el capital institucional se está apuntando hacia allá. Así que, identificar la tendencia creo que es mucho más difícil que antes, ¿sí? Porque el mercado es mucho más grande. Imagínate en ese momento, había poquito más de un millón de cripto. Y hoy es una locura la cantidad de cripto que nacen todos los días. Entonces, imagínate que todo ese capital tiene que distribuirse en algún momento y hay que saber apuntar lo mejor posible y lo más precisamente posible. Buenísimo. Sí, seguro te voy a preguntar más o menos qué proyectos, o bueno, ahora no dijiste qué sectores, pero qué proyectos te gustan, que es algo que no te puedo explicar. Es la pregunta que más me hicieron, pero sin ningún tipo de duda para hacerte. Pero antes te quiero preguntar también justamente esto de Bitcoin, que empezó a subir antes del halving, o sea, rompió su máximo histórico antes del halving, lo cual es una locura. Y si crees que hay alguna razón por la cual no para de subir estos últimos días y si crees que va a seguir subiendo. Ok, bueno, eso es imposible de saber, ¿no? Pero debería seguir subiendo por ese fundamental, ¿no? Que lo está haciendo subir ahora. Bueno, una gran pregunta en realidad. Yo soy de las personas que con el tiempo trato de opinar menos y basarme más en los datos, digamos, o sea, al día de hoy hay mucha gente que no conoce realmente los fundamentos de Bitcoin y simplemente una conversación, viste, no, yo creo que va a llegar a 50 millones de dólares, o sea, pero ¿en base a qué? Y esa es la pregunta que yo trato un poco de educar a la gente, en la comunidad y la gente que me pregunta. Pero te lo explico y para toda la familia, ¿no? Tratemos de ir a la base. Entonces, hoy en día un bloque de Bitcoin se crea aproximadamente en 10 minutos. Eso es lo que tarda Bitcoin en crear un bloque, ¿bien? Si hacemos las matemáticas podemos ver que son 900 Bitcoins aproximadamente al día que se están creando, ¿no? Es el suplido de Bitcoin diario. Entonces, yo hice un estudio de dónde estaba yendo el... Una vez que se aprobaron los ETF, ¿no? 10 de enero hasta el 14 de febrero yo hice un seguimiento de todo ese flujo solamente con BlackRock, el ETF de BlackRock, que es el administrador de activos más grande del mundo, ustedes ya saben, ¿bien? Entonces, en esa cantidad de días, BlackRock más o menos adquirió un total de 2.857 Bitcoin por día. Y yo te comenté recién que el suplido de Bitcoin solamente son aproximadamente 900. Entonces, si hacemos la resta ahí, hay una cantidad de 1.957 Bitcoin aproximadamente que el mercado no está pudiendo suplir. Entonces, si se crean 900 y yo estoy necesitando para un fondo de inversión nada más, 900, 1.927 o 57 adicionales, vos imagínate si yo empiezo a hablar de State Street, Vanguard Group, o sea, Fidelity, todos los fondos multimillonarios que existen al día de hoy que a través de los ETFs están pudiendo entrar al mercado como tal de forma regular. O sea, ley de oferta y demanda, Jan, o sea, yo, más claro no se puede explicar. Y hay otro fundamental también que es el halving de Bitcoin, o sea, el mes que viene va a suceder otro halving, por lo cual esos 900 se van a reducir a 450. Entonces, si el suplido va para abajo y la demanda va para arriba, yo creo que la pregunta es, ¿qué razones tiene Bitcoin para bajar de precio o no seguir subiendo a largo plazo? O sea, no lo encuentro, ¿me entendés? Tal cual, tal cual. Sí, eso, la verdad que le estuvimos dando, hay ciertas páginas así que muestran los ingresos que van teniendo los ETFs, es terrible porque van entrando 400, 500 millones por día de dólares, ¿no? Lo cual es un montón de plata. Y bueno, muchos, justamente por toda esa euforia y por todos los ETFs y la plata que entra, se dan todos los escenarios de las proyecciones del halving, ¿viste? Que proyectan que, como vos decías, que va a llegar a 50 millones o que va a llegar a 30 millones. Y bueno, justo es algo medio loco porque se combina la visión de un lado de que hay gente muy optimista, de que capaz cree que va a llegar a un millón por el tema de los ETFs, pero hay gente que venía siendo un poquito más pesimista porque viste que en cada halving Bitcoin va subiendo menos. ¿Vos tenés alguna opinión respecto a eso? Que comentabas que justo el halving este es medio raro. Es que, a ver, ya teniendo la pauta de lo que te dije al comienzo, de que nunca habíamos tenido un Bitcoin rompiendo máximo histórico antes de un halving, eso jamás había pasado. Entonces, yo creo que hablar de precios y proyecciones, que toda la gente quiere saber eso, ¿no? O sea, que, Franco, ¿a qué precio va a llegar Bitcoin? Porque vos sabés, porque, Jan, vos sabés, entonces decime. Es prácticamente imposible. O sea, hoy, el precio que le pongamos a Bitcoin puede ser posible. ¿Por qué? Por lo que te comenté recién, segundo, porque hay instituciones, por ejemplo, la DTCC, que es uno de los reguladores de bolsa más grande del mundo al día de hoy, está trabajando estrechamente con Chainlink, que es una blockchain, ustedes ya lo conocen. Tiene más de 12.000 millones de CAP en este momento. Es una cuestión loquísima porque Chainlink está trabajando con la DTCC para traer los activos del mundo real, es decir, los RWA, a la blockchain directamente. Entonces, esto jamás había sucedido tampoco porque es un estudio objetivo que sacó la DTCC, lo publicó oficialmente, que dice que solamente la economía de Estados Unidos puede inyectar más de 100 trillones en la blockchain cuando la tokenización de activos se empiece a poner en marcha fuerte. O sea, si yo mido eso y pongo solamente como parámetro 100 trillones que puedan entrar en algún momento, a ver, solamente en Estados Unidos, ¿qué puede pasar con el precio de Bitcoin? No lo sé. Yo lo único que sé es que el número puede ser estratosférico. Ahora, objetivamente, no podemos hablar porque hay cosas de los mercados que no vamos a controlar jamás. Pero bueno, está bueno saber que la proyección de ganancias todavía puede ser al menos también bastante grande, que es importante. Y que a muchos inversores también, la verdad, les genera muchas dudas por el hecho de que capaz compraron Bitcoin en 20.000. Me interesa ahí también que la gente del chat nos diga más o menos a qué precio tiene su precio promedio de compra en Bitcoin, por ejemplo. Porque mucha gente capaz, ya están ganancias ahora, seguro, una gran mayoría, y piensan cuándo vender. No saben cuándo vender. Por ahora, esto mismo, ¿no? Porque no saben tampoco a qué precio va a llegar, como todos, que no tenemos ni idea. Pero se preguntan cuándo es un buen momento para vender Bitcoin. Y vos, a esa pregunta, por ejemplo, ¿qué le responderías a alguien? Mira, primero que nada, no invierto ni en Bitcoin ni en Ethereum. O sea, eso quiero dejarlo claro. Es mi lema, porque siempre me preguntan lo mismo. ¿Cuánto tenés en Bitcoin y en Ethereum? No tengo Bitcoin ni Ethereum. No es mi forma de invertir. Te lo voy a comentar en un ratito. Pero, a ver, yo, viendo el contexto, yo creo que hay tantos planes o el precio de venta al que vos vas a poder salir, depende muchísimo de tus necesidades, de tu perfil de inversor, de lo que te da paz. O sea, algo sobre lo que yo educo muchísimo es, tenés que conocerte, hermano. O sea, no podés empezar hoy en Bitcoin y querer irte a los niveles de alguien que lleva invirtiendo 5 o 6 años en este mercado. Porque, por ejemplo, yo soy un enfermo del riesgo. A mí me encanta, no me produce absolutamente nada. Yo tengo inversiones en este momento de más de 40 mil dólares y a veces caen a 15 mil. Y a mí realmente no me produce absolutamente nada. Eso quiero dejarlo claro. Pero hay gente que, o sea, ha hecho cada locura, ¿me entendés? Y llega un punto que le afecta la salud, el estilo de vida. Entonces, es un poco eso también, ¿viste? Cada inversión tiene que tener su plan específico adaptado a la persona específico que tiene necesidad y una paz diferente según el nivel de riesgo que maneja. Entonces, creo que eso en la comunidad, nosotros tenemos un grupo que se llama High Risk, Cripto Avanzado, el grupo más avanzado de cripto. Y eso es algo que toda la semana yo se los machaco a fuego porque si no, ¿viste? Es como todos están esperando que realmente tener los resultados en la mano para decir, che, ¿qué plan tengo con esta inversión? Porque me siento mal ahora, ¿a cuánto aguanto? Esto tiene que estar ya planteado, ¿viste? En el momento que voy a ingresar una inversión. Entonces, va un poco por ese lado, ¿viste? El precio de venta depende de cada persona, de la inversión, de la magnitud de la inversión y un montón de factores que son personales, más que nada. Sí, me imagino que habrá sido muy difícil en el mercado bajista controlar o mantener en calma a esa gente porque es, la verdad que sí, es complicado eso, como soportar esas pérdidas o ver el numerito en rojo, ¿no? Me imagino. Bueno, te vi en alguna que otra charla, por ejemplo, que estuviste dando también en Inverar, que ahí le recomiendo mucho, hay un video en Inverar, que también está franco ahí, una entrevista con Ariel. Hablan mucho de lo que es la parte más psicológica y emocional, lo cual está buenísimo. Y comentabas también un poco de la diversificación y que, bueno, que no invertías mucho en muchos proyectos y ahora comentás que tampoco invertís, por ejemplo, en Bitcoin y Ethereum. ¿Cómo es que diversificás tu portfolio de criptomonedas? ¿Cómo es que lo haces? Bueno, mira, yo básicamente tengo cuatro protocolos, o sea, trato de no pasar de ahí. Soy tremendamente con esto, ¿viste? Soy muy loco con esto. Y mi primer protocolo tiene que ser un protocolo tremendamente sólido, que los tokenomics sean perfectos, o sea, para que me aseguren, entre comillas, ¿no? Sabemos que lo único seguro es que podemos perder la plata, pero tiene el gran potencial de hacerme un 10X fácil, o sea, devolver 10 veces esa inversión. Entonces, del 100% de mi capital, yo saco el 10% y lo coloco en ese protocolo, que en mi caso, por ejemplo, es Arbitrum, el token ARB. ¿Bien? Hoy en día tiene 3.000 millones. Si eso llega a 30.000 millones, ponele, si estás invirtiendo hoy, ya me devolvería a mí el capital con el que yo empecé a invertir. De 100.000 dólares, yo saco 10.000, lo pongo en ARB, o en un protocolo similar, me hace 10X, retiro esa inversión. Y los otros tres protocolos que tengo son ultra, alto, mega riesgo para capitalizar. Entonces, fíjate, el 90% va a alto riesgo, el 10% conservador, pero yo tengo gran porcentaje de poder ganar, gran probabilidad de ganar ahí, y ese 10X a mí me asegura mi inversión inicial de vuelta. Así que, esa es mi manera de trabajarlo, digamos, pero no más de cuatro protocolos. Wow. ¿Y esos otros tres proyectos que tenés, se pueden saber o...? Mirá, básicamente están todos orientados a los nichos que te comenté recién, que están en tendencia. O sea, liquidstaking, restaking. O sea, ahí están metidos todos. Si me largo a hablar de los protocolos, tengo que, imagínate, no terminamos hasta la semana que viene, pero también estaría bueno, viste, hacer, si querés, en otra entrevista, hacemos otra charla y hablamos específicamente de los protocolos, no tengo ningún problema. No, me imagino, me imagino que hay un montón. Pero vamos para lo que es, ahora se habla mucho de la altcoin season, ¿no? Que, bueno, ya vimos que varias criptos se están despegando y hay algunos sectores, como vos decías recién. O sea, podemos invertir, como vos comentabas, en proyectos sólidos, como Arbitrum, de recién, o en proyectos más riesgosos. Para la gente que capaz no quiere, antes de pasar a esas gemas, por así decirlo, que podrían haber ahora mismo en el mercado, antes de pasar a esas, ¿cuáles serían, por ejemplo, algunos proyectos sólidos de criptomonedas? Para aquella gente que no quiere tampoco ser tan riesgosa en este próximo bullrun. Bueno, mirá, se me viene en la cabeza cuatro, digamos. O sea, uno no tiene token, que es Eigen Layer. Me parece que Eigen Layer hoy se llevó todo el mercado por encima, digamos, en un protocolo de Ethereum que todavía no tiene token. O sea, estoy claro con eso. Pero que en par de semanas nomás ya se ubicó top 3, digamos, en el TVL total de lo que es el ecosistema de Ethereum. O sea, una tremenda locura lo que ha hecho esa cuestión. Más de 12.000 millones de TVL. Eso es otro nivel. Ahora, todo eso orientado al liquid restaking, digamos. Yo te comenté recién. Chainlink, para mí es fundamental para la gente conservadora. Y Arbitrum, por supuesto, estamos claros. Y Camelot, que es el DEX de Arbitrum. Me encanta por la tokenómica, en realidad. O sea, su supply máximo no supera las 70.000 monedas. Entonces, eso para mí es brutal. Simplemente me parece que Eigen Layer, Chainlink para redondear, Arbitrum y Camelot. Me encanta porque Chainlink es un proyecto que lleva años. Yo me acuerdo que cuando empecé también sonaba mucho Chainlink. Mira, viste que, o sea, pasa eso muchas veces. Pero uno, al estar el protocolo ahí, lleva mucho tiempo. Hay un montón que se quedaron. Por ejemplo, Trump. ¿Qué ha hecho Trump? Por hablar de uno, viste. Entonces, ve un Chainlink, por ejemplo, donde su tasa de half rate se había reventado, digamos, en el mercado bajista. ¿Y por qué? Y uno decía, pero porque supuestamente eso estaba muerto, le ponés un electrocardiograma y encima el corazón estaba a 7.000. Entonces, es como descubrir, viste, un poco esos proyectos que parecen que están muertos, entre comillas, pero le están metiendo la madre de la innovación. Entonces, Chainlink es uno de esos casos. Y todas estas criptos, seguro que no te acordás el gráfico de memoria de todas, pero me refiero, la mayoría de estas criptos ya son... ¿Crees que fue el momento de entrar ahora? ¿Crees que con todo lo que ya subió al mercado hay que esperar un poco a que baje? Mira, con todo lo que hablamos recién, a mí me parece que simplemente el mercado está adelantado totalmente. O sea, yo... Había una persona, justamente te comento esto porque quizá es el caso de muchos, me preguntó, che, ¿qué hago con la liquidez? Tengo más del 60% de la liquidez todavía para invertir. Yo no considero que sea un periodo para estar líquido. O sea, el que no ha entendido eso, bueno, Bitcoin acaba de reventar el techo. De ahí en más, lo único que te va a salvar es tener un plan para cada inversión. O sea, yo no considero que en este momento hay que esperar una corrección porque cuando estaba en 15.000 decían, vamos a ir a 8. Cuando estaba en 20.000 decían, vamos a ir a 15. Vamos a esperar la corrección. Cuando vas por 30.000 ya suben a 18.000 y así sucesivamente. Y ahora, ¿quién sabe lo que vaya a pasar? Yo lo único que sé es que el mercado está tremendamente al alza. O sea, y después, después de que Bitcoin muestra esto, ustedes saben que viene la cascada de capital hacia las altcoins. Entonces, yo, yo en lo particular, ya no tengo liquidez para invertir. Hay una liquidez que se invierte y hay otra liquidez que no se invierte. Yo ya me quedé sin liquidez para invertir, hermano. ¿Qué querés que te diga? Es en mi futuro. Hubo mucho, también vi mucho boom últimamente en lo que son, por ejemplo, los tokens de inteligencia artificial y hasta también los meme coins. Vi también mucha, mucha euforia en este momento. ¿Para vos creés que vale la pena invertir en esas meme coins que está subiendo? ¿Cuándo realmente es prácticamente tirar la plata y es mejor irse a otro proyecto? Bueno, mirá, o sea, yo he invertido en memes. En algún momento hoy no son parte de mis cuatro protocolos principales, pero hay que saber identificar que se mueven. Hay una ola, ¿viste? O sea, empieza la meme season que se llama y salen todos los memes, el perro de Inu, el Shiba más pequeñito, el chanchito con el... O sea, es una locura que dura dos semanas y después anda a buscar al ángulo. O sea, si no retiraste ahí, estamos complicados. Entonces, hay que entender que los memes son protocolos que no... El 99% de las veces no tienen un fundamento claro. O sea, son chistes, son cosas comerciales, tendencias, pero no duran más, son tremendamente volátiles y no duran más de dos o tres semanas. Ya está. O sea, entendiendo eso, yo creo que el pilar fundamental acá de destacar es el manejo de riesgo. Si vas a invertir, no está mal, porque se puede ganar muchísima plata con poca inversión. Entonces, hay que destinar un porciento muy pequeñito de la cartera de uno, del porfolio, para invertir. No quiere decir que no lo hagas. Yo he ganado mucha plata en un meme que fue Ford Token in Norfolk el año pasado. Fue una locura, en realidad. Y lo dio en pleno mercado bajista, entonces uno nunca sabe. Pero mi inversión fue así. O sea, nada, ¿me entendés? El mercado bajista, qué loco eso también. Bueno, yendo a lo que son las gemas estas, primero me interesa saber, por la duda, por si hay alguien que no lo sabe, que expliques más o menos qué es como una gema, a qué se le llama una gema. Un diamante también he visto qué se le llama. Ya tiene varios nombres, me parece. Y si tenés o conocés algunos proyectos que para vos, por ejemplo, son como gemas, ¿no? Para lo que es este próximo Bullrun. Bueno, mirá, o sea, básicamente una gema, porque este mercado tiene unos nombres tan locos. O sea, es increíble. Pero bueno, vamos a ponerle gema. Es un protocolo nuevo, básicamente un protocolo emergente que trae una gran innovación y una gran solución al mercado. Y está muy nueva todavía. Ese es básicamente el concepto de una gema en criollo, ¿no? Entonces, tiene algo particular que hay que saber detectarlas apenas están naciendo, porque si son muy innovadores y ocupan un gran tamaño del mercado luego, en muy poco tiempo se produce una gran escalada de ese market cap. Entonces, ya, viste, es como que se produce una aceleración del capital que le entra y ya te deja un poco en off-site, digamos, si querés entrar después. Entonces, hay que estar muy atento con eso en el análisis fundamental, sobre todo. Ok. Y hay algunos proyectos que hayan resonado mucho últimamente de gemas, así que te parezcan interesantes. De capaz de estos sectores, ¿no? Que comentabas que están... Bueno, mirá, a mí uno de los que más me gusta al día de hoy es CKP, KPI, ¿sí? Porque viene a brindarle una solución a PancakeSwap con el tema de... No solamente con la tecnología que está aplicando Pancake ahora, que ya se movió a todo lo que es la tendencia de los VTokenomics y al Liquid Staking como tal, sino que le inyectó, digamos, una parte de la tecnología para que pueda hacerse deflacionario con el tiempo. Entonces, muchas veces, ¿viste? Venimos de protocolos que están ya hace tiempo en el mercado. Vos sabés, Pancake era un protocolo tremendamente inflacionario, si se quiere, porque vos entrabas al pool en Staking y te pagabas con el mismo token de gobernanza, el KAKE. ¿Qué pasó con este protocolo? Cuando viene a dominar la cantidad de VK que está en el mercado y eso hace que lo pueda controlar de cierta forma en cuanto a la emisión, le provee la tecnología para que se cruce a VTokenomics y en base a eso reduce el suministro circulante, que es lo que todos queremos para ver un KAKE en esos máximos históricos, ¿no? Yo creo que estos protocolos son tremendamente innovadores, por eso te digo que para mí uno es eso. No, no, aparte, bueno, hay buena noticia también para los que holdean KAKE acá en el chat, también deben estar contentos de escuchar eso, que al final es eso que también lo mismo que comentabas en Bitcoin, va entre comillas o no, pero si sigue habiendo una demanda constante de KAKE y el suministro comienza a bajar, la verdad que sería una tremenda noticia para el proyecto. Antes de pasar a una sección que generalmente le hacemos a todos los invitados y evidentemente vos tampoco te la vas a perder, te quiero hacer una consulta porque capaz hay ciertos términos o cosas que seguramente alguno no entienda qué significa o qué son, como esto de los tokens y demás o de la liquidity, etc. ¿Esas personas tienen, les recomendás algún lugar básicamente para que puedan aprender de todo eso que capaz hoy por hoy no lo entiendan al 100%? Bueno, mirá, o sea, nosotros estamos, nos hemos comido en el mercado bajista básicamente en TraderX estudiando todo esto, así que si querés estudiar nosotros tenemos un programa completo, nosotros no buscamos multitud de gente, no estamos tremendamente metidos en el marketing, porque no nos interesa, o sea, queremos trabajar personalizadamente con las personas. Hoy el High Risk, por ejemplo, el grupo más avanzado de cripto tiene aproximadamente 30 personas nada más. Entonces, bueno, para que tengan en cuenta eso, después tienen una academia tremenda que es uno de mis mentores también, que se llama One, o sea, One, Rafa para mí es mi amigo, es mi mentor, es de todo, o sea, yo siempre los recomiendo, así que bueno, busquen según sus necesidades, o sea, yo creo que al día de hoy TraderX y One no conozco otra que tenga este tipo de info. Buenísimo, preguntaba más que nada por eso, puede ser que seguramente haya muchas dudas al respecto de todos estos... Es que lo que pasa, Jan, y déjame esta aclaración, o sea, son nichos súper nuevos, ¿me entendés? Entonces, sí, es rarísimo. El mercado avanzado en un par de meses es lo que a otro mercado le tarda décadas. Entonces, esto es para nosotros un laburo de 24-7, imagínate, es imposible seguirle el ritmo, pero estamos ahí, ¿viste?, tratando siempre de estar a la vanguardia con lo más posible. Claro, como cuando, sí, tal cual, como cuando salió DeFi al inicio, que capaz al principio no se sabía ni qué era DeFi, y ahora, bueno, ahora ya es algo medio obvio, pero bueno, ahora pasa eso, está pasando seguro con muchas cosas. Bueno, a todos los invitados básicamente que vienen por acá, le hacemos como una sección básicamente de ping-pong, que son preguntas y respuestas rápidas, te hago una pregunta rápida, vos respuestas rápidas, si querés, hay entrevistados que capaz se extiende un poco más, pero eso depende de vos. La primera pregunta, si te parece, va, ¿estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Buenísimo. La primera pregunta es, no hay nada raro. Hoy después se cae la conexión, no fue nada intencional. No hay ninguna cosa media rara, así que no te preocupes. Primero de todo, ¿criptomoneda favorita? Magpie. ¿Criptomoneda que menos te gusta? Shiba. ¿Alguna cripto que pensaste que iba a funcionar y no funcionó? SBDO. ¿La última cripto que compraste o vendiste? Última cripto que compré, PenPay. Ok. ¿Cripto que más te hizo ganar y perder? Creo que ya lo sabemos, pero... ¿Cripto que más me hizo ganar y perder? SBDO. Ah, mirá. Bueno, ¿expectativa del mercado para los próximos 12 meses? No tengo un número que no pueda ser real en mi cabeza, hermano, pero siempre abocado al plan. Eso es todo. Y bueno, ¿y un consejo que te hubiera gustado que a vos te den cuando capaz recién empezaste y te gustaría dárselo acá a la gente que está en el chat viendo esto? ¿Consejo? Consejo. ¿Consejo? 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 Bueno, no agradecerte todas, pero bueno, más que nada agradecerte por estar acá y darnos toda esta info que fue un montón, la verdad, un montón, un montón. Un placer, ¿saben que? También Inverag es mi casa. Yo se lo he dicho a Ariel un montón de veces, tengo una tremenda relación con él, con ustedes. Así que para mí es un placer que me inviten y bueno, siempre al servicio de poder dar valor y ayudar a la gente lo más posible. Esa es mi misión. Buenísimo, muchas gracias Franco. ¿Cualquier cosa te encontramos ahí, no? En Trader X. Por supuesto, traderex.com.ar en la página web O nos escriben directamente, ahí hay un botoncito de WhatsApp para comunicarse con nosotros directamente